¿Vives estresado o bien tienes una piel sensible? Pues probablemente tu cuero cabelludo también lo sea. Factores como los que afectan a la piel, como puede ser cambios hormonales, rayos u uva o el producto de usos inadecuados, causan sensibilidad desestabilizando las defensas naturales de nuestro cuero cabelludo. Los cambios bruscos de temperatura y el frío pueden sensibilizar aún más la piel, haciendo que los cabellos sin elasticidad se vuelvan aún más rígidos. Para ayudar a calmar esta sensibilidad es esencial. Una hidratación profunda es el primer paso que necesitamos para recuperar un cabello sano. En este caso la colección Glacial White Caviar es nuestra gran aliada. Sus ingredientes preciosos como su extracto de caviar blanco, su agua de glacial encapsulada o bien ácido hialurónico fraccionado, otorgan una hidratación profunda y los prebióticos calman y reconfortan. Yo siempre recomiendo utilizar nuestra Rescue Mask y realizar un masaje muy suavemente con las yemas de los dedos para conseguir un cuero cabelludo profundamente reconfortado. Y no te olvides de incorporar nuestro Rejuvenating Mist a tu rutina diaria capilar como tratamiento de choque.